Estamos convocando a una marcha que creemos va a ser muy contundente y que va a encontrar todo el arco universitario demandando de una vez y por todas que se reconozca de una manera seria las demandas que se está teniendo y que se abra una paritaria y que sea una propuesta digna a todos los docentes y más allá de la cuestión presupuestaria, de todos los programas que necesitamos que la universidad siga sosteniendo y profundizando para una mejor universidad. Y en este caso la FURC también acompañando la ocupación de la Banca del Ciudadano. Exactamente, el pedido de la Banca del Ciudadano surgió en una asamblea intersectorial donde participamos también como gremio universitario con el resto de los gremios de la educación de Río Cuarto y se había solicitado en ese momento, así que también estamos hoy acompañando y bueno, al parecer por el decir de los concejales nadie se opuso, así que esperemos que efectivamente se tome nota de esto y se haga un posicionamiento fuerte desde la Ciudad de Río Cuarto.